¡Denis Fernández, un aplauso! ¡Qué rico tenerte en nuestra cama! ¡Qué rico estar aquí entre cobijas contigo! Bienvenidísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper. Déjeme mirar a Jay con esos ojos porque entonces nos toca cancelar la entrevista. No, míreme, míreme, míreme. ¿Qué quiero que le muestre? Yo le estoy mostrando. Suba así un poquito la falda para que nuestro invitado se sienta más como en su casa. Ya lo hice, pero usted no se dio cuenta. Maño, está aprendiendo mucha maña en este programa. Ya y hágame el favor. ¡Denis, bienvenido! No, imagínate estar en esta cama con estas dos bellezas. ¿Uno qué hace? ¿Usted qué haría, por ejemplo? ¿Yo qué haría? Uy, son cosas que no se pueden decir. No, sí se puede. Nosotros sí tenemos autorización. ¿Qué haría, por ejemplo? No, muy fácil. Cogería ese par de almohadas que hay atrás. Sí. Y nos pondría a morder la almohada. A morder la almohada. ¿Y qué? ¿Nos taparía la cara o qué? Es que a una la asfixio a la otra. Dennis, ¿cómo va todo? Oiga, de verdad, uno lee la biografía de este personaje y dice, hizo no sé qué, participó en no sé qué, no sé cuántos views, no sé cuántas... Y uno lo ve y dice, ¿cómo así? Es que este niño trabaja desde la barriga o como en la vuelta, está muy joven. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Tengo 25 años. Jue Mare, ¿en qué momento empieza toda esta carrera que ya lleva un montón de cosas? Sí, esto es de toda la vida. Es que yo empecé en la música desde muy pequeño, como a los 90 años. En el llano cantaba música llanera primero. Sí. En el llanero de Frastro Cometa. Esa música llanera que es tan linda. Claro, y enamoraba a todas las chicas cantándole las canciones así como de Luis Silva, como bien románticas, como no voy a decirlo y todo esto. Como no voy a decir, como dice esa canción. Hay una que es súper linda, súper dedicable de él. Y hay un millón. Bueno, sí. Vuelvo a decir, ¿cómo no voy a decir? Como no voy a decir que me gustas. Vea, quisiera hacérmela, están suplando por acá. Claro que sí. ¿Cómo dice esa? Ay, dedíquenla. Quisiera ser en tu vida una luz en las tinieblas para entregarte mi amor y adorarte hasta que muera. Ah, tu carrón, tu linda. Yo ya le había encontrado un par de peros a Denise, ya había hecho yo como que, pero canta y dice uno, venga, 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 peros, cual peros, venga, venga matiendo. Es que además tiene ojitos verdes, el pelito así hacia atrás, chévere, un estilo lindo. No, mejor dicho. ¿Quién encuentra, pues, este talento en ti? ¿Fueron tus papás? ¿Lo descubres tú solito mientras vas creciendo? ¿Cómo dices? Yo creo que yo por el lado de la música me siento muy cómodo. Bueno, cuando llego yo, más o menos a los nueve años, estaba en la iglesia acompañando a mi abuela y allá tocaban como música gospel un poquito, con música religiosa y yo veía como tocaban la guitarra, como cantaban y yo, yo quiero eso. A tal punto que hay una anécdota muy bonita y es que yo tenía una guitarra estartalada en mi casa, la cogí, fui por ella y me fui para la iglesia, me senté a hacer bulla, ruido, y ruido, ruido, hasta que bajó como un seminarista de los que estaba tocando y me cogió con un cuaderno, no, me explicó cuál era el coro, me explicó tres noticas y me dijo como ya, niño, por favor, deja ser bulla acá y vayas a estudiar a su casa. Yo pensé que teníamos teniendo algo feliz. No, nada, entonces, no, pero fue muy feliz porque fue mi primera clase de música como tal, ahí entra la música llanera, más o menos a los 15 años, yo era absurdamente tímida, demasiado, pero impresionante, o sea, yo no sabía, yo creo que el peor momento de mi adolescencia fue para el momento en que yo le iba a echar el cuento a una chica. Obvio. Porque uno no sabe. Y es que es el momento más difícil de un niño, sobre todo. Pero, claro, total, pero entonces. Es que hasta que uno es adulto, incluso, porque cuando el hombre tiene que tener la iniciativa, cuando el hombre tiene que echar los perros, cuando el hombre tiene que pedir la mano, todo este tipo de situaciones siempre los ponen súper nerviosos. Sí, totalmente. Además, como era tan difícil. ¿Y cómo fue esa primera vez que le dijiste a una chica, venga, para acá? No, una salta de pendejadas, me trababa mucho, entonces me di cuenta que la música me saltaba ese momentico. Ah, ok. Entonces yo empezaba a cantar, no sé, como por ejemplo, quisiera ser... Ya para que le caiga, le caiga esto. Quiero llegar hasta aquí, lo más cerca que se pueda. Y ahí ya, todas esas mujeres caían. Entonces ya, cuando la tenía atrapada, ya era más fácil, ya había pista. Denise, pero tú eres churro, y cuando uno es churro tienes cierta ventaja. ¿Pero eras churro desde chiquito? ¿O tuviste esa época desagradecida de que dice uno yo que pagué durante esos años? Que uno a veces cuando está entre los 10 y 15 se pone feo, o sea, como que crece solo la nariz, o se agrandan las orejas. Aparecen los barros, los dientes súper chuecos, todo es maluco. Yo siempre tenía una ventaja y son mis ojos. Entonces, aparte que en el llano, pues yo vivía en un pueblo, este, las chicas les gustaban mucho mis ojos, pero yo siempre me veía muy chiquito. Nada más como entre blanquito, rubio. Claro, pero entonces era como lo que me dijeron que sí es lindo, pero chiquito. Sí. Entonces, digamos que la música me ayudó a como a saltar todos esos tabús, lo que tú dijiste hace un ratico. Ya le había encontrado un par de peros, pero... Pero ya solucionado. Pero ya solucionado totalmente. Entonces, ahí descubrí que la música era lo mío. Ahí descubrí que quería cantar, que quería hacer música, que quería seguir llevando mi música por todos lados. Me vine para Bogotá a estudiar producción musical. Ahí hice parte de una agrupación hace como ocho años que se llamó Oigan a mi tío. Sí. Con la cual pues tuve la oportunidad de estar en tarimas muy grandes, como con Sabio Milenos, con Don Omar y todo eso. Luego vino un momento que yo dije, bueno, el grupo va bien, pero cada uno de los artistas quiere algo diferente. Entonces, ya es momento de parar con esto. Decidí lanzar mi carrera como solista. Lo hice en el reality a otro nivel. Sí. Que fue también otro suceso súper chistoso porque... ¿Quedaste como finalista? No. Bueno, quedaste dentro de muchos... Participantes. Dejémoslo en que salí a la primera... Pero no, hijo, que hice la fila. Tuve el honor. La verdad me fue súper mal. No, no, te dirás. Pero no, estuve en la primera, en la primera, la del ascensor. Sí. Pero llegaste. Sí. Eso de portar, llegaste. Hablaste con Paulina Vega, por lo menos. Dijo mi abuela, no, mijito, pero salió, no importa, salió. Mira. Hice la primera audición. Sí. Yo me sentí muy bien, me tocó una canción de Mike Bahía, pero... ¿Nadie te eligió? No, el chiste no fue ese. Sino el chiste fue que salgo yo de ahí, como obviamente no había pasado, sigo a donde mi familia y mi mamacito va como... ¿Rallada triste? Seria, no, seria, seria. Y yo, ¿qué pasa? Y me dice, no, ahorita le cuento. Y yo, ¿qué pasó? Ahorita le cuento. Cuéntame. Es que Silvestre dijo que pensaba que era una niña. Estaba cantando. Y yo quedé como, oh. Porque yo dije, pues esto.